Gracias a Dios por estas oportunidades que nos presenta la vida. Orgulloso como autoridad de dar la bienvenida a todo y cada uno de ustedes. También quiero recalcar, dando la oportunidad, que estamos inaugurando este campeonato, que estamos como nuevas autoridades trabajando en beneficio del deporte. Quiero darnos a conocer que tenemos un preacuerdo con CL para la iluminación del estadio, para remodelar el estadio también. Dios mediante estamos trabajando, ojalá se culmine esta obra para dar una nueva imagen a nuestro escenario deportivo, ya que es uno de los mejores de nuestro cantón y hay que trabajar para hacer una obra emblemática en el deporte de nuestra parroquia. Con esto no me queda más dar la bienvenida a todos ustedes, deportistas, a nuestra tierra, San José de Pueblo, tierra de gente humilde, trabajadora y deportista. Muy buenos días. Quiero que declarar por inaugurado este campeonato y desearles lo mejor para cada uno de ustedes. Que las cosas salgan de la mejor manera y se culmine este campeonato con éxito. Habrán ganadores, habrán perdedores, pero lastimosamente el deporte es así. Quiero dejar inaugurado esta mañana con la bella de ustedes este campeonato. Muy buenos días con todos. Gracias por ver el video.